Vale, vamos al templo de la purgación, vamos a ver que tal la partida A mi particularmente, este killer Dani, o sea, siendo sincero No, 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 uno con objeto de sesión El mapa tiene muchos palets, vamos a ser inteligentes Vamos a jugar inteligentemente, tampoco he tirado la partida al retrete Vale, boom Me he quedado pillado ahí, tío Me he quedado pillado ahí, he sido tonto, estaba en el suelo ya el chico El chico está en el suelo ya, mentira, hay un fallo Toma, atropellado ¿Cómo te puedes comer ese amago, tío? ¿El de Rain? ¿Cómo te puedes comer eso, tío? De que te vas y vas con el sprint No hay nada más OP que Rain, gente Está broken Muchas gracias por el follow, tío Muchas, muchas gracias por el follow, loco Vaya caída equilibrada Acaba de usar este Dwight, ¿no? ¿No pensáis que ha utilizado una caída equilibrada basura? Yo estoy ciego, gente La edad ya pasa factura Pero las marcas estaban aquí No se habían ido para allá Vale Estoy ciego, gente Muchas veces por el follow, tío Muchas veces por el follow, loco Hola Estoy ciego, gente Estoy ciego, gente No estoy... ¿Vale? Ok Estoy bastante desconcentrado ¿Está de cumple? No, no estoy de cumple Estoy streameando, jaja Vale Vale, vamos a patear el motor Si no lo han tocado de nuevo Vale Vamos a patearlo Es obvio Estoy en stream, gente No estoy de cumple Cárea equilibrada ¿Qué puedo dar? En caída equilibrada Así que chachi Vale, vamos a patear el palet Buenas darza Era su segundo cuelgue Se ha suicidado El chaval Se ha suicidado ¿Por qué? Porque quiere Le apetece Le apetece el chaval Suicidarse Vale Ahí está, pared Está mal Joder, el stun es Es doloroso Bastante Le stun doble Hace pupa Hace bastante pupa En la boca Vale Cárea 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 Vale Este objeto de obsesión Al pozo Contra el objeto de obsesión Hay que jugar Con cuidado Si el chaval Sabe jugar Hay que tener mucho cuidado ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado Porque te puede partir Para la mitad Vale, aquí Vamos a quitarle este palet Vamos a meterle un pim pam pum Porque alaban tanto a la espíritu De jugar es divertida O sea Tiene su qué Pero enfrentarte es muy aburrido De enfrentarte a ella Yo no alabo a la espíritu No alabo ni siquiera a la nurse Vale Yo no alabo a ningún killer Yo no estoy alabando al spirit ¿Qué han dicho de spirit? Yo no estoy alabando a ningún killer Este chaval Tiene KD equilibrada Vale Vamos a correr por aquí Este chaval Está a un cuelgue La Fermi no la hemos colgado todavía Me falta por colgar A la Fermi Así que me gustaría Corgar a la Fermi Que no la he colgado aún Es Fermi Es Fermi Es la otra Es la otra Pensaba que era la maldita Fendé La Fendé es La racoto La que te la coge ¿Sabes? Esto no la he colgado aún Vale, no tiene chungo Ok Vamos a colgar por aquí No chat Si, hay killes más divertidos Que otros Por supuesto Por todo Hay campeones en League of Legends Más divertidos que otros Por supuesto Hay de todo un poco He escuchado pasos Buen palo Me roto la muñeca Gente Con ese giro de muñeca Me roto La mitad Yo la mecánica de objeto sesión Está rota Yo pienso que objeto sesión Está roto Incluso Ahora comenta Ahora comenta Me parece No sé Objeto sesión Debería ser Un poco No sé No sé No sé cómo explicarlo No sé cómo explicarlo La verdad Este chaval Es objeto sesión ¿En serio? Bueno, está durando mucho En chasis Pues eso Tiene cosas Que no Ahora lo explico Ahora lo explico Gente Porque objeto sesión Tiene un par de cosas Que Tengo ahora Vale La trampilla La hemos visto Pero no me acuerdo ¿Dónde? Tiene otro y terreno la de que objeto sesión cuando llevamos objeto sesión cuando hay algún killer sigiloso yo al de objeto sesión lo veo pero el de objeto sesión no me ve a mí eso me parece bastante injusto eso no deberá ser así pero no más que nada yo le haría un record a la pez haría un rigor porque es bastante no un poco rara no yo al de objeto sesión lo estoy viendo pero él no no me cuelo vale tengo mis horas vale que hemos hecho hemos saltado la ventana y hemos puesto la espalda y así así por sí y sacó la por detrás eso no cuela conmigo y así que nada hemos jugado muy bien hemos cometido ahí nuestros fallos que se me ha perdido un poco la vista no hacemos mayor gente pero bueno el bicho este tiene su que tampoco es el que les más favorito de jugar tiene su gracia ahora es su que